Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. En este video hablaremos de Harry Potter, pociones y Severus Snape. Cuando Harry estaba en su sexto año en Hogwarts, desarrolló una reputación de lujo con su profesor de pociones, Horace Slughorn. Slughorn había vuelto al colegio el mismo año y quería conseguir a Harry, como si fuera otro premio, otro estudiante exitoso. Afortunadamente para él, Harry quería ser parte de eso. Quería construir una relación con Slughorn para poder cuestionarlo sobre otro alumno, Tom Riddle. Las cosas no pudieron haber salido mejor, y cuando Harry va a clase por primera vez, no tiene el libro de texto. Cuando llega a la clase, Slughorn le dice que vaya y busque un libro en el salón. No lo sabía, pero Harry dio en el blanco. El libro era del príncipe mestizo, es decir, Severus Snape. Al principio, era un libro de texto común y corriente, pero comenzó a pasar las páginas y notó algunos detalles. Lo primero que notó en su copia de elaboración de pociones avanzadas fue una escritura de su antiguo dueño. Este libro es propiedad del príncipe mestizo. Lo siguiente que ve es que en cada página hay partes de las instrucciones que están tachadas. En su lugar, el príncipe mestizo escribió sus propias instrucciones, que eran diferentes de lo que pedía la receta original. Lo que Harry descubrió pronto fue que estas instrucciones eran mejores que las originales, ya que pudo producir sin esfuerzo las pociones que Slughorn le pedía en cada clase. El libro era como tener códigos para todas las lecciones y al seguir las instrucciones del libro, Harry pudo impresionar a Slughorn. En las clases de pociones del resto de la semana, Harry siguió poniendo en práctica los consejos del príncipe mestizo, siempre que diferían de las instrucciones de Libasius Borage, de modo que en la cuarta clase, Slughorn ya deliraba sobre las habilidades de Harry y aseguraba que pocas veces había tenido un alumno de tanto talento. Entonces, Slughorn estaba impresionado cuando menos, y después de un tiempo, Slughorn comenzó a presumir a Harry como el mejor estudiante de su carrera. —¡Alegra esa cara y ven con nosotros, Severus! —exclamó Slughorn. —¡Eh, y Poe con regocijo! —Estaba hablando de las extraordinarias dotes de Harry para la elaboración de pociones. —Hay que reconocerte parte del mérito, desde luego, porque tú fuiste su maestro durante cinco años. Atrapado con el brazo de Slughorn en los hombros, Snape miró a Harry entorrando los ojos. —Es curioso, pero siempre tuve la impresión de que no conseguiría enseñarle nada a Potter. —Se trata de una capacidad innata —dijo Slughorn. —Deberías haber visto lo que me presentó el primer día de clase. El filtro de muertos en vida. Jamás un alumno había obtenido un resultado mejor al primer intento. Creo que ni siquiera tú, Severus. Sabemos que Slughorn le dio clases a Severus Snape, el mismísimo príncipe mestizo. Entonces, si Harry siguió sus instrucciones, ¿cómo podría ser mejor que él? Harry, por su cuenta, nunca fue muy talentoso para las pociones. Parece poco probable que haya superado las habilidades de Snape. Pero Slughorn dijo esto sobre el talento de Harry. —Creo que jamás he conocido a nadie con semejante talento para las pociones —afirmó Slughorn, contemplando a Harry con afecto, aunque con los ojos enrojecidos. Lo suyo es instintivo, me explico, igual que su madre. Siempre me pregunté por qué dijo eso si solo copia lo de Snape. Seguro Snape, a quien se le ocurrieron los métodos alternos en primer lugar, recibiría crédito por ser más talentoso. ¿Harry era mejor que Snape de maneras que no hemos notado? Si analizamos un poco, creo que podemos encontrar la respuesta. Lo más importante es que Snape fue originalmente quien corrigió el libro de texto lleno de recetas con errores y lo llenó con su propia mano. Es decir, que Snape pudo haber sido quien intentara primero la receta inferior y luego, por ensayo y error, pudo conseguir una receta superior. Snape tenía un talento innato para las pociones, pero ningún genio de las pociones, particularmente un estudiante, tendría todas las respuestas sin equivocarse. Mientras estudió con Slughorn, es probable que Snape haya sido un alumno estrella debido a sus habilidades de lograr, con el tiempo, lotes perfectos de cualquier poción que estuviera en turno. Sin embargo, dado que Snape era quien tuvo que intentar y perfeccionar estas recetas en primer lugar, seguro eso le llevó más tiempo que a Harry, quien solo abrió el libro y siguió las instrucciones al pie de la letra. Desde el exterior, Harry produjo las mismas pociones que Snape, excepto que lo hizo más rápido y sin errores. Aunque Harry recibió halagos de Slughorn por sus talentos, al final del día, en realidad fue Snape y él debería llevarse el crédito. Me imagino que los cumplidos que dio Slughorn a Harry, sin duda, fueron algo que habrá molestado a Snape. Y eso es todo por hoy. Si les gusta el contenido, ya saben que apreciamos mucho sus likes y que se suscriban al canal. Nos vemos en el próximo video de Harry Potter Theory Español y hasta entonces, recuerden, la magia florece solo en almas únicas.